la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidenta. Señoría, le agradezco la interpelación que me plantea porque me permite explicar en el Pleno del Consejo de los Diputados las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para apoyar al sector turístico y la hostelería desde el inicio de la pandemia. La cadena de valor del turismo es una de las actividades económicas más afectadas por la actual crisis sanitaria del coronavirus. Somos, señorías, muy conscientes de ello. En los últimos meses he visitado muchos destinos turísticos y he constatado la difícil situación que atraviesa el sector por la falta de confianza en los viajes, pero especialmente por las restricciones a la movilidad impuestas por nuestros principales mercados emisores debido a la evolución desfavorable de la pandemia en nuestro país. Durante este tiempo también he mantenido un diálogo fluido con los representantes de las comunidades autónomas, también representantes de toda la cadena de valor con los que hemos acordado un ambicioso paquete de medidas con dos objetivos prioritarios que usted señalaba. Primero, proteger a las empresas y a los trabajadores, pero también, en segundo lugar, reactivar el sector. Señoría, hasta el momento hemos movilizado más de 25.000 millones de euros para apoyar al sector turístico y lo hemos hecho porque este Gobierno tiene un compromiso con el sector. Para este Gobierno el turismo es una prioridad en la agenda política. Nunca antes, señorías, se han movilizado tantos recursos para apoyar al sector turístico de este país. Hemos aprobado, como le decía, un ambicioso plan de choque con medidas transversales y multisectoriales destinadas principalmente al mantenimiento del empleo a través, como ha señalado, de la flexibilización de los ERTE, también de la prestación extraordinaria de autónomos, la inyección de liquidez a las empresas, el aplazamiento de impuestos y contribuciones sociales o medidas en materia de arrendamiento de locales de negocios y también de moratorias de deuda hipotecaria. El sector turístico, señoría, ha sido el principal beneficiario de esta red de seguridad. Ayer incluso reforzamos para las actividades turísticas esta red de protección, considerándolas como un sector superprotegido en la nueva regulación de ERTE, que, como señalaba, se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. Le voy a dar solo algunos ejemplos de la eficacia que han tenido estas medidas que hemos aprobado y que agradezco a su grupo parlamentario que contaran con su apoyo en la tramitación parlamentaria. Señoría, a través de la línea de avales ICO se han financiado más de 115.000 empresas del sector turístico y cultura con un importe de financiación que supera los 15.100 millones de euros, a los que hay que añadir los 400 millones y cerca de 5.000 operaciones de la línea de Thomas Cook COVID-19 para el sector turístico y actividades anexas. Usted hablaba de la hostelería y hablaba de las personas. Fíjense, hoteles, restaurantes, empresas del sector aéreo de pasajeros y agencias de viajes figuran entre los principales beneficiarios de esta ayuda. Hablamos, señorías, de movilizar más de 15.500 millones de euros para que las empresas tuvieran liquidez y pudieran aguantar. Pero, además, más de 147.000 empresas del sector turístico se han acogido, señorías, a la flexibilización de los ERTE. Los ERTE, en los meses más duros de la pandemia, han protegido a más de un millón de trabajadores. Eso, señoría, a los que usted hacía referencia. Y la nueva regulación mejora su protección y da tranquilidad, señoría, da tranquilidad a empresas y trabajadores mientras se recupera la demanda. La prestación extraordinaria por cese de actividad que ayer recuperamos ha beneficiado a más de 420.000 autónomos, con un coste de 1.200 millones de euros. Y las empresas turísticas, como le decía, también han sido las más beneficiarias de la moratoria de deuda hipotecaria. 2.086 hosteleros se han acogido a esta medida hasta el 31 de julio, soportando un coste de 731 millones de euros. Y en este sentido, señoría, quiero también ser muy clara. Y ser muy clara porque todas estas ayudas que han beneficiado al sector turístico, como le decía, más de 25.000 millones de euros que hemos movilizado, han sido autorizadas por la Comisión Europea dentro del plan de choque para paliar los efectos del COVID-19. Repito, todas las ayudas han sido autorizadas en el marco temporal de ayudas de Estado. Pero, además, usted debería saber que hemos implementado también otras medidas, como los planes de sostenibilidad turística, que hoy mismo aprobaremos en la conferencia sectorial que celebramos con las comunidades autónomas las ayudas a la digitalización de destinos turísticos inteligentes o el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística. Por lo tanto, señorías, con todos estos datos objetivos que le estoy dando, resulta poco creíble que usted me haya preguntado por la ausencia de medidas puestas en marcha por el Gobierno para asegurar la supervivencia de los negocios y los empleos en la hostelería y los sectores relacionados. Pero no, no queremos ser, sin duda, complacientes, porque la situación, como usted señalaba, es muy compleja hasta que tengamos la vacuna o tratamientos eficaces. Pero lo que le acabo de dar son argumentos, señoría. Son datos incuestionables, despliegue extraordinario que este Gobierno ha hecho para apoyar al sector turístico. Estas medidas, señoría, han amortiguado el impacto social y económico de la crisis y están siendo muy útiles también para iniciar cuanto antes la recuperación económica. Una recuperación, señoría, en la que también hemos trabajado, presentamos en julio un plan de impulso del turismo dotado con 4.262 millones de euros. Un plan que consta de 28 medidas articuladas en cinco líneas de actuación para recuperar la confianza en España como destino de seguro, para mejorar su competitividad, para reactivar el sector, para reforzar el modelo de conocimiento e inteligencia turística y también desplegando innovaciones de marketing y promoción. Destaca dentro de este plan la elaboración de 22 guías para la reducción del contagio en el sector turístico, guías que hemos coordinado con el Instituto para la Calidad Turística Española, con la participación de comunidades autónomas, Federación de Municipios y Provincias, agentes sociales, asociaciones del sector, expertos, agentes sociales y también la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. Sin duda, estas guías han sido fundamentales para reactivar la actividad turística con las máximas garantías sanitarias, pero también, como le decía, el plan de impulso recoge los planes de sostenibilidad turística que aprobaremos hoy en la conferencia sectorial. Planes sin duda que supondrán mejoras importantes para nuestros destinos turísticos que han tenido una gran acogida y ya le anuncio que hemos recibido 154 solicitudes y quiero agradecer desde esta tribuna a los 154 destinos turísticos que hayan presentado estos planes, ya que nos va a permitir, sin duda, desarrollar proyectos integrales pioneros en el medio rural, pero también en destinos maduros para mejorar su competitividad y sus productos turísticos. Hemos impulsado también, señoría, medidas en el ámbito de la formación de trabajadores y hemos puesto en marcha con el Ministerio de Trabajo un plan para la recualificación de 70.000 profesionales del sector turístico con un coste de 106 millones de euros. Señoría, estos son solo algunos de los ejemplos de las medidas que hemos puesto en marcha para apoyar, para reactivar el sector turístico, pero que no le quepa duda, señoría, que el Gobierno está actuando sin descanso para reactivar el sector y por eso estamos trabajando también en otros ámbitos que son prioritarios. En primer lugar, en el ámbito europeo, a nivel europeo, solicitando, señoría, medidas homogéneas para asegurar viajes seguros entre los Estados miembros para relanzar el turismo. Aprobamos el lunes, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, una declaración liderada por España que fue apoyada por 10 Estados miembros que, sin duda, va a permitir volver a poner a Europa como destino de viajes seguros, eliminando medidas indiscriminatorias y desproporcionales como las cuarentenas o las restricciones de viajes y adoptando medidas coordinadas y predecibles para dar confianza a los viajeros. Hemos pedido, además, una atención específica a las regiones insulares ultraperiféricas, entre las que se encuentran Canarias y Baleares, por su alta dependencia del turismo y de la conectividad aérea. Y el lunes, también, solicitamos a la Comisión un plan de choque europeo para rescatar al sector que incluya líneas específicas de apoyo, pero también un fondo europeo de garantía de viajes que asegure la liquidez financiera del turismo y de la aviación que garantice el pago de las reclamaciones de reembolso y que permita a las empresas ofrecer bonos de crédito flexibles. Pero, en segundo lugar, otro ámbito de actuación en el que estamos trabajando es en el plan de relanzamiento del sector para canalizar las inversiones que vamos a recibir de la Unión Europea. Un plan, sin duda, que permitirá el desarrollo de proyectos tractores en el ámbito turístico y que se desarrollará conjuntamente con las comunidades autónomas, ayuntamientos, agentes sociales y económicos para relanzar el sector en el medio y el largo plazo. Porque, señorías, tenemos, sin duda, que aprovechar también esta crisis no solo para recuperar cuanto antes el crecimiento, sino también para afrontar los retos que tiene el sector en el medio y largo plazo, impulsando su modernización y la sostenibilidad del sector hacia una mayor resiliencia económica y social, pero también hacia una mayor cohesión social y territorial. Les emplazo a que lo hagamos juntos. Las empresas y los trabajadores, señorías, necesitan certezas, no crispación. Hemos demostrado ser un Gobierno dialogante. Hemos reforzado los acuerdos con los agentes sociales y hemos acordado medidas de apoyo con el sector y las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y debemos estar a la altura del momento que estamos viviendo y crear un clima de confianza para vencer juntos la pandemia, pero también para construir las bases de la recuperación económica y social de nuestro país. Y voy terminando ya, señoría. Debemos, como decía, trabajar juntos y unidos, porque queda mucho camino por recorrer. Por eso es tan importante dar seguridad y certidumbre en los siguientes pasos que desarrollemos para relanzar el sector turístico de nuestro país. Sin duda, estarán de acuerdo conmigo en que nos jugamos el futuro del sector. Desde que se inició la pandemia hemos demostrado, señoría, con hechos, insisto, incuestionables, que para este Gobierno el turismo es una prioridad. Sin duda, seguiremos estudiando nuevas medidas de apoyo al sector en función de lo que requiera la situación. Lo hemos demostrado con los ERTE, tanto en el reconocimiento del sector turístico como sector protegido, como también en los ERTE de rebrote, apoyando a los sectores del comercio y la hostelería ante las restricciones administrativas por el control de la pandemia. Y, señoría, tienen el compromiso claro de esta ministra, de este Gobierno, de llegar a acuerdos, de trabajar juntos, de cooperar. Y termino, señorías, con unas palabras que el presidente compartió en un tuit el Día Mundial del Turismo que celebramos el pasado domingo. Decía el presidente, el turismo es clave para España y es prioritario en la agenda del Gobierno. Trabajemos en su recuperación para convertir esta crisis en una oportunidad, impulsando un modelo más competitivo y sostenible. Apostar por él es apostar por nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Martínez Granados. Gracias, presidenta. Señora ministra, muchas gracias por sus respuestas. Pero tengo que decirle que vuelvo a encontrar las mismas respuestas de siempre. Hace un par de semanas o tres vinieron a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, el secretario de Estado de Turismo y la secretaria de Estado del Comercio. Y contestó lo mismo que usted ha contestado hoy aquí. Reuniones, reuniones con el sector, con las comunidades autónomas, planes y mucha inversión o mucho dinero puesto en juego para el sector. ¿25.000 millones de euros? Pues los hosteleros no lo han visto. La mayoría de hosteleros todavía necesitan muchísimas más ayudas y las necesitan. Además, habla de los SICO. Los SICO son créditos que tienen que devolver. ¿Cómo van a devolver los créditos SICO si no se reactiva realmente el sector? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Hay otras ayudas? ¿Va a implementar otras medidas por si eso ocurre?